Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Oh my god Hace tiempo que no hago video, estoy muy emocionada y estoy muy feliz de estar aquí sentada con la cámara grabándola a todos ustedes La luz que estoy utilizando en el día de hoy es la ring light solamente y la luz natural que entra hacia mi casa Así que si ven algunas cosas raras, ya ustedes saben Así que en el video de hoy va a ser de muchas cosas, les voy a estar contando muchas cosas Y también les voy a estar enseñando lo que me llegó en la cajita de BoxyCharm del mes de febrero ¿Verdad? Estamos en febrero, yo no sé ni en qué mes estamos ya Así que vamos a comenzar mis amores Y esta es la caja de este mes y estos fueron los que me estuvo llegando Ahora ellos no envían la tarjetita que dicen los precios, el nombre de los productos que llegaron Así que tengo que buscarlo en el celular, pero no lo voy a buscar, así que vamos a comenzar Y solamente les voy a dejar los precios por aquí al ladito y el nombre de la compañía, etc. Así que vamos a comenzar, lo primero que me estuvo llegando fueron estas toallitas para quitarte el maquillaje Para limpiarte la cara, si estás en el avión o si estás en un lugar y te quieres lavar la cara rapidito Estas toallitas, pues son buenas para eso Se llaman Evio Skin por Aurora, parece que es una colaboración Dice Refreshing Cleansing Hemp Wipes Dice que tiene Cannabis Sativa Sea Oil Dice que esto es una compañía de cannabis, yo no sé, bla, bla, bla El olor que tienen, déjame olerla Huele como a wipes normal, no tiene un olor así especial Vamos a ver si las utilizo luego, ahora mismo no las voy a estar utilizando Luego me estuvo llegando estos otros Facial Radiance Pads Ese es de Fab First Aid Beauty Se ve así, son unos pads Dice que te apliques los pads en todo el rostro, te los puedes aplicar en el cuello Puedes utilizarlo dos veces al día Después que te laves la cara, dice que te apliques esto como para los residuos que queden, ¿verdad? Y lo que el jabón no pudo quitar, pues esto lo quita Así que lo próximo que yo me sorprendí Es cierto que yo escogí el color Se me había olvidado, yo sabía que iba a llegar en la cajita de este mes Porque ellos enviaron un email, pero se me había olvidado Y es esta foundation, esta base de Becca Se llama Ultimate Coverage 24 Horas Foundation Yo creo, bueno yo creo, porque me la apliqué un poquito ayer Y se ve un poquito muy blanca para mi rostro Pero vamos a ver si podemos hacer algo Combinarla con otra base que me queda un poquito oscura Para ver si me da el tono regular Así que esta base la voy a estar utilizando con ustedes Junto con este polvo Que ayer lo abrí para ver Y tiene un olor como a playa Como a protector solar Esas de banana que tienen ese olor a coco Tiene un olor brutal Me encantó el olor de este polvo Y este polvo es de la compañía Seat London No sé si lo estoy diciendo así Bien Seate Seate o Seat London Y dice que es el Everyday Vacay Coconut Setting Powder Y estoy bien sorprendida porque me llegaron estas tres esponjitas Yo necesitaba esponjitas nuevas Se llama Complete Sponge Set Dice Bake Contour and Detail Así que yo voy a estar utilizando una solamente Quiero ver cómo se siente Esta se siente bien blandita Esta se siente un poquito más durita Entonces esta chiquititita No sé si será para aplicar Sellar el corrector No sé Pero esta se siente más dura que es Así que yo voy a estar enjuagando esta Voy a mojar Regreció bastante la esponja Como pueden ver Eso es agua Porque casi ni cabe aquí ¿Vieron? Esto que estoy utilizando es el Pore Less Prudy Primer de ELF Que es uno de mis favoritos Voy a estar aplicándolo en mi mano En la cámara siempre se va a ver bien clarito Porque las luces Tiene una cobertura súper buena Pero déjame apagar la luz Para que ustedes puedan ver Pueden ver que en la luz natural Sin la Ring Light No se ve tanto la diferencia Ahora vamos a estar utilizando el polvo Que me encantó el olor Yo espero que sea igual de bueno Que como me gustó el olor Así que vamos a Es blanco Es súper blanco Así que vamos a empacarlo Me gusta cómo se ve la cara Se ve bien fresh Voy a hacerme las cejas Y todo lo demás Entonces vuelvo con ustedes Para bochinchar Bueno mis amores Más o menos así se ve el look Yo sé que se ve como blanco Se ve súper blanco Pero un look sencillo Como ustedes siempre saben Que yo me hago los looks Lo que sí me iba a aplicar pestañas Así que las voy a buscar rapidito Y me las aplico aquí con Así que voy a estar aplicándome Estas pestañas Son de la compañía Kiss Y son el número 9 Yo no sé si ustedes saben Pero yo sí O sí se acuerdan En los videos anteriores Yo utilizaba pestañas de Kiss El número 11 Pero estuve viendo estas Que son las número 9 Y se ven como un poquito más recogidas Como más pequeñitas Mi ojo en realidad No es tan grande Así que digamos Así que vamos a ver Cómo me quedan estas Yo voy a estar utilizando Mi pega favorita Que es la de Duo Es la verdecita Es clear Y lo que se seca Pues en este video Yo voy a estar enseñándoles Según las estadísticas de YouTube Llevo ausente de aquí Hace más de un mes y medio Sin publicar un video El último video que publiqué Fue en enero 5 Y desde entonces No he publicado más videos Y quiero que me disculpen por eso Pero ya mismito Les cuento el por qué Y les voy a enseñar Lo que es Lo que voy a estar trabajando Estos últimos Este mes Que se aproxima ahora Quizá usted se pregunta ¿Qué tiene que ver esta trailer Con el video de la BoxyCharm? Pues aquí les voy a contar Todo ese tiempo Que he estado ausente Yo grabé unas escenas Dentro de la trailer Hablándoles Abriendo mi corazón Y diciéndole Cómo me sentía Y toda la cosa Pero mi hija mayor Ella se cree Que es una bloguera Cogió mi cámara Y borró Todas las Imágenes Todos los videos Que yo Había comenzado Así que Les voy a enseñar Bueno Aquí les presento Mi proyecto Esto va a ser Mi beauty room Slash Oficina Slash Donde hago mis videos Va a ser estudio Va a ser De todo un poco Así que Acá dentro Es donde voy a poner Todos mis maquillajes Voy a Grabar los videos Y voy a pasar Mayoría del tiempo Aquí dentro Editando los videos Miren Puedes ver mi esposo Allí Este Decidí esto Hace tiempo Mi esposo me dijo Coge la trailer Para que tenga tu espacio Para que Nadie te moleste Y nadie haga ruido Vamos a prepararla Traerla Para que así puedas Hacer tus videos Y tengas tu espacio Y te sientas en paz Y le cogí la palabra Y eso fue hace un año O dos años Un año y medio Atrás Cuando él la compró Él me dijo Vas a hacer Los videos aquí Y yo Ay no 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 Y mira Ahora es que lo voy a hacer Después de un año y pico Así que Este Las paredes ya están hechas El piso ya está hecho Aquí estaba durmiendo Mi hermano Hace unos meses atrás Tiene aire acondicionado Tengo que Yo conectaba La trailer Con mi casa Pero quiero comprarle Unos paneles Solares Para entonces Que me dé electricidad Ahí Voy a arreglar Un montón de cosas Tengo muchas 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 Ideas para arreglarlas Pero por eso Es que las necesito Ustedes Para que me ayuden Y me den ideas De cómo poder Renovar Esta trailer Y poder hacerlo Junto con ustedes Así que Espero que Estén aquí conmigo En este proceso Que estoy muy emocionada Por hacer Así que mis amores Quédense pendientes Suscríbanse al canal Porque van a venir Muchos videitos Acerca de esto Y también tengo Una story time Contándoles El por qué decidí Hacer Los videos Aquí Y Es una historia Que les voy a contar Así que Espero que estén aquí Conmigo No se vayan No se van a arrepentir Se van a entretener Muchísimo Y vamos a aprender Todos juntos Un montón Así que Dios las cuide Dios las guarde Gracias por verme Y gracias por estar aquí Siempre Y nos veremos En un próximo video Bye Chau